Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, still so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, but I'm your not sexy mama You drive this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te querés la mano, para mi It's working all so right Can't get you out of my time Is it love, 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 love Is it love, 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 love You die this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Pómate la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una arena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Y ahora? Pómate la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una viena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Y ahora? Te quiero amara, amara, mira mi herida Para amara, para amara, para mi herida Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora